Elvira Navarro, bienvenida a los Diálogos de Literatura Andaluz en Red. Muchas gracias. Nació en Huelva y pasó su infancia en un pueblo de Córdoba. ¿Le marcó esta circunstancia a la hora de escribir? ¿Cuándo escribe, redacta, nota esa influencia? Pues yo creo que todo influye y que es muy difícil acotar exactamente cuáles son las influencias porque considero que muchas de ellas son inconscientes. Entonces seguramente me influye más de lo que creo. Desde luego cuando yo vivía en un pueblecito de Córdoba que era La Carlota, sí que tengo ya un recuerdo porque estuve allí hasta los cinco años, entonces fue mi primera infancia y sí que tengo un recuerdo poderoso. Al mismo tiempo ya inventado porque lo que uno recuerda está tan modificado por la memoria que son invenciones. Pero sobre todo hay otro pueblo para mí fundamental que está en Córdoba, en el Valle de los Pedroches, que es Dos Torres, que es el pueblo de mi familia materna, que es donde yo pasé buena parte de mi infancia casi entera porque digamos que me criaron entre medias mi abuela y mi madre, yo pasaba temporadas muy largas en la casa de mi abuela y luego he estado yendo a la casa de mi abuela Navidad, Verano, Semana Santa, hasta prácticamente los 30 y muchísimos. Es decir, es como mi casa, es la casa de referencia. Y eso para mí es fundamental. Y todavía no he escrito sobre ello, pequeños textitos, pequeñas aproximaciones, pero sé que saldrá en algún momento. Afirmó hace algunos años que la literatura española de hoy es mediocre. ¿Tiene muchos amigos escritores? Es una afirmación muy osada, hecha con este ímpetu con la que uno irrumpe, o por lo menos con la que la persona que yo era cuando dije aquello, irrumpía. Y a día de hoy ya no lo diría, no por los amigos, sino porque en realidad es una afirmación osadísima. ¿Cómo decirte? Hay muchos escritores muy buenos, también hay muchos escritores mediocres. En realidad yo me refería más bien, en cualquier caso, a ciertos mainstream, o sea, a ciertos escritores muy visibles, que a mí no me parecía, ni a día de hoy me parece, no que no tengan que estar ahí, o sea, yo creo que por algo están ahí, pero que quizá no son tan buenos muchas veces como se dice que son. Pero bueno, de todas maneras fue una afirmación muy osada. Hoy matizaría mucho esa afirmación. Otra afirmación suya, sin los premios los autores serían aún más miserables. Me preocupa mucho ese adverbio, ¿no? Aún. ¿Tan miserables somos o tan miserables vivimos? Bueno, tan miserables, me refería más bien a que vivimos un poco miserablemente, porque es muy difícil, bueno, es casi imposible vivir de la literatura, salvo que uno venda muchísimo. Realmente hay que vender muchísimo. Sí. Entonces, cuando digo que vivimos en condiciones más bien miserables, pues es que si uno quiere escribir, necesita tiempo para escribir, con lo cual renuncias a trabajar más y ganar más dinero, que te podría, ese dinero que te podría hacer llevar, bueno, una vida más cómoda materialmente, hablando. Pero bueno, si uno quiere escribir, o por lo menos ese es mi caso, ¿no? O sea, no, tampoco, tampoco quiero generalizar. Sí, sí, sí. Pues bueno, tiene que renunciar a... Y a pesar de esto, ¿sigues escribiendo o se sigue escribiendo? ¿Por qué? Un poco más aquí, ¿no? Bueno, para mí es muy importante la escritura, digamos que incluso a un nivel de andar por casa cotidiano, la escritura para mí le da sentido a mis días. Entonces, también desde un punto de vista, si quieres, eso también es material, ¿no? Cuando hablamos del sentido, o sea, esta cosa que tenemos tanto de separar lo físico de lo espiritual, en realidad todo es un todo, valga la redundancia. Sí, 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 un conjunto. Si yo nos pudiera escribir cotidianamente a diario, creo que sería muy infeliz, ¿no? Entonces prefiero vivir de manera más precaria, pero puedo escribir y eso es una gran riqueza. Porque eso, la precariedad laboral, es una constante en sus libros, ¿no? Hombre, principalmente en la trabajadora, pero bueno, que se vislumbra quizás un poco en todos, esa preocupación. Sí, ha sido una constante. La precariedad laboral, pero sobre todo, que es el tema que en realidad a mí más me interesa, el tema de la identidad, de lo precario que es la construcción de toda identidad, y ver a eso como algo, en realidad, liberador. Porque creo que las identidades, es por las identidades por lo que se hacen muchas veces las guerras, incluso. Yo soy de esta manera. Yo soy de esta manera, estos son mis valores, y no tolero que estos valores sean, bueno, convivan con otros valores que no son los míos, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa siempre es poner el foco en lo precario de eso, ¿no? O sea, basta, por ejemplo, la trabajadora tener una crisis de ansiedad, que yo creo que mucha gente ha pasado por ella, y que no es una enfermedad, es decir, no es algo especialmente grave, y sin embargo, te cambia la percepción de la realidad entera, ¿no? Es decir, algo tan, en fin, tan cotidiano, si quieres, como tener temporadas de crisis y ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ahí va sobre todo mi interés. En su última novela, Los últimos días de Adelaida García Morales, provocó una encendida polémica sobre los límites de la ficción, con Víctor Elice y su exmarido. ¿Qué experiencia sacó de aquella disputa? Saqué la experiencia de que juzgamos demasiado, ¿cómo decir?, alegremente, empezando por mí, ¿no? Yo misma he juzgado demasiado alegremente, y yo misma he sido juzgada demasiado alegremente, porque en realidad pocas veces tenemos los suficientes elementos de juicio, otra vez soy redundante, para poder hacer algo ajustado, ¿no?, dictaminar algo ajustado sobre algo, y bueno, esa ha sido una de las conclusiones, y la otra es que no voy a volver a hablar de nadie, salvo de mí misma, que supongo que en algún momento, bueno, no me quiero volver a meter en esta camisa de once varas, porque finalmente en realidad la intención del libro no era hablar exactamente de Adelaida García Morales, sino que ella era la excusa para tratar temas que a mí me interesaban, como la relación entre el patrimonio y las instituciones, de nuevo, la construcción de la identidad, y bueno... Pero los medios de comunicación, como siempre, buscan, buscan. Si tienen una polémica, mucho esforzo. Yo fui muy ingenua, porque no me di cuenta de que aquello, que para mí era lo más irrelevante, porque el libro se inspira en dos e-mails que yo recibí, y que yo los puse inconscientemente, y a día de hoy no... Digamos que eso fue el error, haber puesto esos dos e-mails, porque en ellos se inspiraba una historia de ficción, y yo no pensé que el foco fuera a estar puesto en esos dos e-mails, en lo anecdótico del libro, y sin embargo eso adquirió una dimensión enorme, porque claro, no me di cuenta que eso era carnaza, porque yo no estaba con la atención puesta en la carnaza, sino en por qué... Bueno, porque alguien supuestamente termina... Yo tampoco investigué exactamente qué pasó, simplemente me inspiré en esos e-mails. Entonces, bueno, ya he quedado escarmentada. La ciudad en invierno fue su debut en Caballo de Troya. ¿Le fue difícil encontrar editorial para su primer libro, que es el problema mayor que tienen los primerizos, los inéditos? Yo tuve muchísima suerte, porque La ciudad en invierno fue un libro no buscado, es decir, fueron relatos que eran tentativas, la mayor parte de ellos, excepto el primero, eran tentativas de acabar otra historia, que yo estaba escribiendo, que era una novela, que luego fue la segunda de las historias de La ciudad feliz, que es mi segundo libro. Se complementan ambos, además. Ambos se complementan, de hecho, por eso yo respeté La ciudad en invierno, La ciudad feliz, y quise respetar y avisar desde el título que los dos libros están relacionados. Entonces, eran tentativas de acabar la segunda de las historias, y eso me llevaba a escribir cuentos, y me di cuenta de que tenía un librito pequeñito, porque la protagonista era la misma, y la veíamos en distintas etapas de su vida. Entonces, Mercedes Cebrián, que es una autora que había publicado con Caballo de Troya, y que yo conocía un poquito, porque gané el premio del Ayuntamiento de Madrid, de Jóvenes Creadores, y ella era el jurado, y ella me dijo, oye, yo creo que a mi editor le puede gustar este, bueno, a mí me gusta cómo escribes, y creo que a Constantino Bértolo le puede gustar. En aquel momento yo estaba fuera del circuito literario, yo no sabía quién era Constantino Bértolo, Caballo de Troya, que a la editorial a mí me sonaba, JJ Benítez, yo pensé, no sé, que tengo yo que ver con una editorial, no sé, hice una extraña asociación, y no confié, porque era un libro tan pequeñito, que yo dije, no, nadie me va a publicar además este libro tan pequeñito. Entonces Mercedes Cebrián, meses después, me la encontré, y me volví a decir a mi editor le puede gustar, y luego me la volví a encontrar, y me volví, es decir, fue un proceso de ir a encontrarme a lo largo de un año, año y medio, no sé, y ya yo reconozco que soy un poco supersticiosa, y cuando me lo dijo la tercera vez, dije, bueno, le voy a hacer caso, le voy a llevar el libro a este señor, que insisto, yo no sabía quién era, y Constantino Bértolo me contestó muy rápido, creo que no tuve que esperar ni siquiera dos días, y me dijo que me lo publicaba, y bueno, es decir, fue milagroso y azaroso, como pasan muchas cosas. Caballo de Troya le ha abierto las puertas al mundo editorial, a muchos autores que están empezando a despuntar ahora. Sí, Caballo de Troya ha abierto la puerta a muchos autores muy importantes ahora mismo, y bueno, Constantino Bértolo tiene una acreditada reputación, ya no solo de buen editor, sino de un buen descubridor de talentos, y bueno, para mí, publicar con él ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado, porque, bueno, es como un padre, y además, es un padre que siempre te da buenos consejos, y en fin. Fue editora invitada del sello Caballo de Troya unos años después, cuando ya Constantino Bértolo se jubiló. ¿Qué tal la experiencia de ser editora en ese mismo sello que le dio la oportunidad primera? Pues fue una experiencia bonita, porque, bueno, yo en mi año de editora me propuse, puesto que Caballo de Troya es un sello deficitario, la tirada es cortita, es casi un capricho de un gran grupo, y puesto que está tan difícil para la gente que está empezando a publicar libros, pensé que lo más acertado era publicar sobre todo autores noveles, entonces publiqué ocho autores, cinco de los cuales nunca habían publicado antes, y realmente fue una experiencia aleccionadora, iluminadora, para bien y para mal, yo me di cuenta también, de el trabajo inmenso que tiene que hacer un editor, que no pasa solamente por leer manuscritos, y por editarlos, si es que hay que editarlos, mucho trabajo burocrático también, ya no solo trabajo burocrático, sino la cantidad de emails, además te conviertes en un psicólogo de los autores, lo cual es normal, porque tienen muchísimas dudas, yo me levantaba todas las mañanas, tenía 30 emails, aquello estaba desbordada, no quiero pensar que pueda tener un editor de mucho más, en fin, no sé, no sé, Claudio López de la Madrid, la cantidad de emails que tenía que tener Constantino, Jorge Raldes, aquello tenía que ser la locura, entonces bueno, yo no me había dado cuenta de que realmente un editor es un hombre de orquesta. ¿Hay literatura inocente? Sí, pero depende de lo que entendamos por inocencia, por inocencia yo no entiendo ingenuidad, o no quiero entender ingenuidad, que sé que normalmente la inocencia y la ingenuidad parece que se vinculan, sino me gusta más pensar la inocencia como una mirada libre de juicio, porque sabe que ningún juicio puede ser terminante y finalmente muchas veces justo, entonces prefiero mirar la inocencia como el que no condena terminantemente a nadie, a ningún juicio final. En el decálogo que usted escribió sobre escribir una novela afirma que hay que innovar, el punto décimo creo recordar que era, ¿cómo se consigue cuando todo está escrito y pensado y elaborado? Bueno, en realidad aquello era un antidecálogo, yo puse hay que innovar de manera irónica, si quieres, o bueno, si podemos, lo que estaba yo intentando decir es que no hace falta innovar, pero sobre todo que la propia idea de la innovación es una idea muy escurridiza, porque ¿qué es innovar cuando en realidad siempre se puede señalar que algo se ha hecho antes? Yo creo que la innovación quizá hay que pensarla no en términos de nuevo, sino en términos de reapropiarse del lenguaje de la época, porque lo que sí que creo que hace un autor es volver a decir, volver a decir las cosas y que ese volver a decir pasa por encontrar la manera más eficaz de decir eso que uno quiere decir en la época en la que está. Entonces, bueno, si entendemos que la innovación pueda ser eso, en lugar de deshago todo lo que había detrás de mí, innovo, o bueno, una idea de mera, porque normalmente la innovación se asimila con una especie como de novedad casi comercial, ¿no? Esto es nuevo, pero en realidad eso jamás existe, O sea que es nuevo, uno siempre viene de algún sitio. Los dos sellos, creo, bajo mi punto de vista, uno de cada gran grupo editorial que está innovando es Caballo de Troya, y en el otro lado, iba a decir, quizás sea Seix Barran, ¿no? También Elena Ramírez que busca siempre la innovación, autores nuevos, o que hablen de lo de siempre con un nuevo, con una nueva voz, ¿no? Sí, bueno, yo creo que también puede verse eso en Anagrama o Literatura Random House, o, quiero decir, que no es exclusivo de unos sellos, sino que en general los editores van buscando, bueno, van buscando muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas, un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre cosas que vendan, y cosas que como propuestas literarias sean interesantes por diversos motivos, ¿no? ¿Cómo funciona su imaginación? Pues mi imaginación se apoya mucho en mi experiencia, creo que todos los libros que he escrito tienen que ver con alguna circunstancia vital mía, lo cual no quiere decir que sean autobiográficos, pues no son autobiográficos, luego yo sobre esa circunstancia maquillo, es como dice Vargas Llosa, un striptease invertido, pero bueno, digamos que sin experiencia previa de algo, yo no escribiría sobre ese algo. ¿Para qué sirven un montón de críticas inmejorables? ¿Qué son las que recibe habitualmente? Bueno, también me han dado alguna que otra. ¿Qué sería la vida si estos pequeños palos? Yo creo que las críticas se aprenden, se aprenden de las buenas y de las malas, siempre y cuando esas buenas o esas malas críticas estén bien, bueno, sepan apuntar bien a donde tiene que apuntar, porque hay veces que una buena crítica, bueno, pues sí, te quedas contenta, pero realmente te das cuenta de que esa persona que te ha hecho la crítica, en realidad no ha entendido el libro, le ha gustado, pero no, bueno, decir no ha entendido el libro también es demasiado decir. Notas que hay una lectura un poco superficial, si quieres, y hay algunas malas críticas que aciertan, que dices realmente está dando allí donde yo pensaba que, bueno, que podía haber alguna falla, y luego también hay malas críticas que también te das cuenta que la lectura ha sido superficial, ¿no? Entonces esto de que a priori una mala crítica siempre se ha aprendido, depende más, depende de cómo está hecha esa mala crítica, a veces se aprende mucho una mala crítica, a veces uno no aprende nada, una mala crítica a veces son meras descalificaciones, eso no tiene ningún sentido, y a veces se aprende también mucho una buena crítica, porque te ofrece una lectura que tú no tenías, porque bueno, te da una clave, o explica mejor que tú el mecanismo del libro, aunque de todas maneras siempre es algo misterioso cómo funciona un libro. Hay un gran problema en España también con la crítica literaria, porque no es profesional, o prácticamente nadie puede vivir de crítica literaria, así que muchas veces la crítica o son aficionados, o son profesores universitarios, o son también personas al servicio de las editoriales, de los grandes sellos, que colaboran con ellos, es difícil. Bueno, yo esto último no te lo compro, no veo que los críticos estén al servicio de los grandes sellos, algunos, yo creo que en todo caso, lo que sí que puede pasar es que el crítico, estoy hablando en masculino, pero me refiero también a mujeres que hagan crítica, lo que sí que puede pasar es que esa persona en cuestión sea amigo del autor, o conocido, o que te cae bien, o no lo quieres poner muy mal, o enemigo, o sea, que le tenga tirria a determinada persona, y que entonces, en fin, es decir, es la falta de imparcialidad, que es difícil de corregir, porque es un circuito muy cerrado y muy endogámico, y al final acabas conociendo, todo el mundo se acaba conociendo, entonces todo el mundo te acaba, obviamente somos seres humanos, todos juzgamos, y hay gente que nos cae bien, gente que nos cae mal, este que no sé qué, toda esta cosa mezquina, de la que se tiñen las relaciones habitualmente, que lo ideal sería que la crítica no estuviera teñida por eso, eso por un lado, y por otro lado hay un problema de que el crítico, o la mujer que hace crítica, o no sé si decir la crítica, o el que decía con esto de la alegre, quiere tener prestigio, entonces muchas veces se apunta al carro de lo que hay que decir sobre determinados autores, sea porque hay que santificarlos, porque eres sospechoso si no se santificas, o sea porque hay que condenarlos, porque también puedes ser sospechoso si no condenas, entonces esto es otro problema, que el crítico esté preocupado de la imagen que da, que creo que un crítico debería ser libre de eso, y luego hay otro problema más grave todavía, es que hay muchas veces, hay demasiados autores haciendo crítica, entonces yo creo que la situación ideal es que uno no sea juez y parte, aunque yo hay autores que hacen crítica que me encantan, por ejemplo Carlos Pardo me parece, habitualmente hace crítica en Babelia, que me parece un lector excepcional, de los mejores que yo he conocido nunca, pero claro, esto es lo que te dio ser juez y parte, en realidad lo ideal sería que los críticos, o que un escritor, un escritor inevitablemente es un crítico, para empezar de sus propias obras, pero no sé hasta qué punto no sería, no sé, más saludable que los críticos no fueran en los escritos, o sea, aunque uno haga crítica, bueno, inevitablemente se hace crítica, pero, en fin, que creo que eso genera... Sí, 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 es licenciada en filosofía, ¿hasta qué punto esa formación ha condicionado lo que escribe? Pues mira, yo tuve que dejar la filosofía, entre otras cosas, porque la filosofía muchas veces es lo contrario de la literatura, no porque estén reñidas en lo que tratan, que no, en realidad tratan de lo mismo, lo que pasa es que son dos abordajes muy distintos, la literatura es de manera indirecta, es decir, a través de las peripecias de un personaje, abordamos una cuestión, pero es a través de la experiencia, ¿no? Y el lector vive con el libro, esa experiencia del personaje, de los personajes, o de lo que se nos ofrece, ¿no? Es decir, es un abordaje experiencial, no directo, no conceptualmente directo, aun cuando la novela pueda contener partes, en fin, que sean digresiones muy conceptuales, y con todo lo que prima es la experiencia, ¿no? Porque si no, si lo que prima es lo conceptual, estamos hablando ya de un ensayo, ¿no? Y en cambio la filosofía, el abordaje es directo, y tú coges la cuestión, la explicas, entonces, ¿por qué digo que tuve que abandonar la filosofía? Porque me había acostumbrado a explicar todo, de manera muy exhaustiva, que es lo que, en fin, digamos, es lo que te aboca la disciplina, y eso está reñido absolutamente con lo narrativo, ¿no? Sí. Y, en fin, yo lo dejé, entre eso, también porque yo prefería, tenía muy clara mi vocación de escritora, prefería leer y escribir literatura, y la verdad es que la filosofía me apasiona, pero no era, por ejemplo, investigar, hice una tesina, en aquel momento se llamaba tesina, me aburría infinito, me parecía como un tipo de escritura que no era nada estimulante, tal y como está planteada. Y parte de talleres de escritura, ¿qué crees que se puede sacar de ello? ¿Y se puede aprender a escribir? Un taller no te hace escritor, eso es cierto, pero sí te puede dar herramientas de lectura y de escritura, y esas herramientas las puedes, puede que luego esas herramientas consideres que no son tus herramientas, pero te da un marco, yo creo que las clases de escritura creativa, siempre y cuando quien enseña no sea dogmático, ayudan más que entorpecen, y luego, siempre se considera que la gente que va a talleres de escritura quieren ser escritores, y yo la mayor parte de alumnos que tengo no quieren ser escritores, profesionales, les gusta escribir, pues como quien le gusta el tenis, apunta al tenis, les da gusto poder escribir semanalmente o cada 15 días, más o menos las propuestas que se hacen, y sobre todo también les da gusto poder tener un grupo con quien hablar de literatura, también digamos que un taller te abre puertas a autores que no conoces, es decir, que es una vía de conocimiento amplio, y mucha gente está ahí por eso. ¿Cómo es su biblioteca? Pues mira, yo tenía una biblioteca, ¿tenía? Tenía. Tenía una biblioteca, no sé cuántos libros tenía, pero nunca los conté, yo mi biblioteca la iba llevando, yo vivo en Madrid, pero la casa de mis padres está en Córdoba, y como en Madrid yo vivo en pisos pequeños, no me caben los libros, los iba llevando a Córdoba, y ahí tenía mi biblioteca, que ocupaba toda mi habitación del suelo al techo, y también otras habitaciones, bueno, en mi casa había infinitos libros, y llegó un momento que la casa estaba tan cargada de libros que a mí se me tornó irrespirable, como si estuviera durmiendo en una librería de viejo. Entonces, no sé, empecé a plantearme si no debía los libros que sabía que no iba a releer, porque, bueno, tenía libros maravillosos, pero otros que sabía que no iba a volver a ellos, que por qué no darlos, y incluso empecé a no poder dormir por las noches de estas, cada vez que iba a Córdoba, se parecía que las paredes se me venían encima. Sí, tuve una sensación muy agobiante. Ahora también lo relaciono quizá con la muerte de mi madre, porque fue algo que yo hice cuando murió mi madre, que era quien me proveía, durante mucho tiempo me proveyó ella de libros. Entonces, bueno, el caso es que cuando yo me estaba planteando deshacerme de mis libros, había empezado a ver palomitas por toda la casa, palomitas de la luz, y yo no sabía dónde salían las palomitas. Entonces, cogí un libro, que de hecho era La broma infinita de Foster Wallace, y cuando lo cogí en mis manos vi que estaba todo lleno de como de larvas, de gusanos, entonces habían anidado en una de las paredes las palomitas. Se fue el detonante. Sí, fue el detonante. Entonces, bueno, los libros ahí que se pudieron salvar, que los puede limpiar, vos los salve, pero ya decidí que me deshice del 80% de mis libros, por eso digo ahora mismo tenía muchos libros. En realidad, ahora en Madrid también tengo muchos libros, pero bueno, ya no es esa sensación de librería de viejo en casa. Y dolería, ¿no? Fue liberador, fíjate. Fue como, por eso creo que tuvo algo que ver, tuvo de alguna manera una... Fue un acto de duelo, porque ya te digo que muchos de esos libros yo los relacionaba con mi madre que había muerto recientemente, porque mi madre siempre me estaba regalando libros y me decía, hija, ¿qué libros necesitas? Y cuando murió mi madre, que bueno, fue una enfermedad un poco penosa, por lo larga que se hizo, yo supongo que yo me... bueno, que mi duelo fue liberarme un poco de... De eso, de esa carga. Y por último, ¿a qué le tiene miedo Elvira Navarro? Pues le tengo miedo a tener miedo, eso es mi principal miedo, ¿no? O sea, porque el miedo es muy paralizante, entonces, eso es mi principal miedo, que el miedo al final me acabe comiendo. Ya, como las larvas al libro. Las larvas al libro. Elvira, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros, que para mí ha sido un placer. Gracias a vosotros, que para mí ha sido un placer. Gracias, Gracias,